Hello mi gente, día miércoles jueves, o sea día 9, camino al consultorio del Dr. Soto, a la clínica, para nuevamente hacerme ultrasonido, examen de sangre, perdón, y esta noche pues ya sabremos qué nos toca, si nos toca un día más de estimulación, si ya hay que poner el trigger para luego hacer la extracción de los óvulos, así que ahí vamos, poco a poco, yo sigo teniendo como molestia, no es dolor, pero si es molestia por la inflamación, tengo un barrigón gigante, y así vamos, con sueño, yo en mi vida he tenido una panza tan grande, santo cristo, hoy estoy en el camerino, antes de maquillarme me tuve que traer las cosas refrigeradas, aquí les voy a mostrar una cavita que tengo, déjame ver si la puedo abrir, ahí está, y ahí al fondo van a ver la pila, la de manpilita, o el brick, el ladrillo de hielo que mantiene refrigerado, porque todos estos medicamentos tienen que estar refrigerados, no se me han hecho casi morados, tengo uno solo como por aquí y otro acá, pero lo que sí es impresionante, Dios mío es el tamaño de la barriga, miren eso, esta entra facilito, esto es lo máximo, miren, esta entra de una, agarro aquí un centímetro bajo y entro, y ahí voy, eso fue todo por hoy.